Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hidalia se fortalece a categoría 4 según el Centro Nacional de Huracanes. Luego de pasar por Cuba, dejando a miles de evacuados, destrozos, inundaciones, manejadas, ahora va rumbo a los Estados Unidos, en Tampa. Hidalia se fortaleció hasta convertirse en un huracán categoría 4 según la actualización de las 5 de la mañana hora de Estados Unidos. El Centro Nacional de Huracanes informó esa noticia. El huracán Hidalia ahora tiene vientos de 209 kilómetros la hora con ráfagas más fuertes. La tormenta también se está acelerando y ahora avanza a 29 kilómetros la hora. El centro de la tormenta se encuentra ahora a unos 96 kilómetros al oeste de Sedar Key, Florida. Hidalia podría continuar fortaleciéndose antes de llegar a la costa en Florida en unas pocas horas, dijo el Centro Nacional de Huracanes. El huracán Hidalia ha experimentado una impresionante y rápida intensificación en las últimas 24 horas con vientos máximos que aumentaron a 88 kilómetros la hora, según el Centro Nacional de Huracanes. Se espera que Hidalia se fortalezca aún más, según el Centro Nacional de Huracanes, ante una corisión matinal, potencialmente catastrófica, en las costas oeste de Florida, donde a numerosos residentes se le ha pedido que huyan. Las escuelas están cerradas y la Guardia Nacional se está preparando para los rescates y los daños. El huracán Hidalia sufrió una impresionante y rápida intensificación en las últimas 24 horas, con vientos máximos aumentando a 88 kilómetros la hora, pasando de ser huracán de categoría 1, con vientos de 120 kilómetros la hora a huracán categoría 4, con vientos de 209 kilómetros la hora en 24 horas. Se espera que Hidalia toque tierra este miércoles por la mañana con una tormenta ya categoría 4, extremadamente peligrosa, en las costas de Bill Bend, de Florida, provocando niveles únicos de vientos dañinos y manejadas ciclónicas, según el Centro Nacional de Huracanes. Se espera que Hidalia se fortalezca aún más, según el Centro Nacional de Huracanes, antes de una colisión matinal, potencialmente catastrófica, en la costa oeste de Florida, donde numerosos residentes se le ha pedido que huyan, que huyan. Las escuelas están cerradas, los comercios, todo está cerrado, y la Guardia Nacional se está preparando para los rescates y los daños que pueda provocar este huracán. El huracán Hidalia también sufrió una impresionante y rápida intensificación en las últimas 24 horas, con vientos máximos aumentando de 88, pasando de ser huracán de categoría 1, con vientos de 120 kilómetros la hora, a huracán categoría 4, con vientos de 209 kilómetros en 24 horas. Impresionante, se espera que Hidalia toque tierra este miércoles por la mañana, con una tormenta categoría 4, extremadamente peligrosa, en la costa de Florida, provocando niveles únicos de vientos dañinos y manejadas ciclónicas, según el Centro Nacional de Huracanes. Bueno, esta era la información que tenía para compartirle, gracias a todos. No olviden compartir, dejar su like, y dejarme un comentario, que le pareció esta noticia, que le está pareciendo, cómo están viviendo, si están allá en los Estados Unidos, cómo está Cuba, si tienen alguna información más, me lo pueden agregar en los comentarios, y con gusto los estaré leyendo. Muchas gracias, no olviden su like. Saludos para todos nuevamente.